Estamos de regreso a cara a cara. Muchas gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM. Ya nos acompaña aquí en la cabina Julián Betancourt Morejón, director del Centro Educativo para Altas Capacidades. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, precisamente sobre este centro que es un espacio para niños y niñas genios en Jalisco. ¿Es correcta esta forma de clasificar a los niños y niñas genios? No, no es correcta, porque es una forma de etiquetarlos y crearles unas expectativas a la sociedad, a sus papás y a los maestros. Sumamente le va a decir, los genios se pueden contar con los dedos con la mano. Es decir, nosotros hablamos más bien de alumnos de altas capacidades o también se habla de alumnos con actitudes sobresalientes. Esto implica ver al niño desde un contexto real y ver al niño fundamentalmente como un niño que tiene un alto funcionamiento intelectual, que se expresa fundamentalmente a través de su CI, cociente intelectual, que es igual o mayor a 130, y que reúne toda una serie de elementos alrededor de ese coeficiente intelectual que nos permiten hablar de un alumno de altas capacidades. Por ejemplo, su velocidad a la hora de aprender, sus procesos metacognitivos. Es decir, él está procesando y está pensando sobre lo que está procesando a la hora de conocer sus intereses específicos. Si le gustan los robots, todo el tiempo está construyendo cosas relacionadas con los robots. Si le gustan los escarabajos, está coleccionando escarabajos. Es decir, es un niño o una niña que también tiene un potencial de talentos a desarrollar durante su ciclo de vida escolar. Y en este caso podemos hablar que es un talento muy enfocado. Es decir, te comentaba durante la pausa, Julián, que hace poco estuvo con nosotros a Londra, esta niña ajedrecista. Lo que voy es a lo siguiente. ¿Se desarrolla como una persona, como acabas de describir, de alta capacidad solamente en un área? Por ejemplo, ella es ajedrecista y va sobre eso es donde tiene su alta capacidad. ¿O un matemático, un niño que le usa las matemáticas, es sobre las matemáticas o la música? ¿O puede ser? Qué interesante pregunta. Porque el Centro Educativo para Altas Capacidades, cuando se concibe y se crea, se crea de una manera que tiene como la idea de que las altas capacidades se despegan. Y en la escuela se aterrizan a través de diferentes talentos. Por eso el Centro Educativo tiene más de 25 talleres para los niños. De hecho, usted comentó ahorita que está abierta la convocatoria para entrar al centro hasta el 12 de mayo. Y el dictamen de los alumnos que van a entrar este año va a ser el 16 de julio. Por si alguna persona está interesada en que su hija o hijo entre al centro. Pero en este sentido, podemos hablar de talentos simples o talentos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como el caso que tú me mencionas, esta niña tan maravillosa que es Alondra, que tuvimos también la suerte de conocer, puede estar relacionado con un talento simple, el ajedrez. Pero yo tengo alumnos en CEPAD que no solamente destacan en ajedrez, también destacan en música, o destacan en oratoria, o destacan en matemáticas. Y entonces ahí habríamos un talento complejo. Entonces, las actitudes sobresalientes tienen que ver con las habilidades naturales, con la dotación con que tú vienes a este mundo. Y la escuela y la sociedad te impulsa a desarrollar tus talentos. Por eso es la importancia de tener centros educativos como el CEPAD en Jalisco. ¿Cómo me puedo dar cuenta, yo como padre de familia, si mi niño está dentro de este rango de personas de altas capacidades? El primer indicador importante es la precocidad. Por ejemplo, en Chile se diagnostican a los niños con estas características de los primeros grados a través de la precocidad. Es decir, si un niño, ponte que en primer grado, en primera parte de primer grado debe contar hasta 100, este niño antes de llegar a primer grado ya sabe contar hasta 100. Yo he conocido niños que ya en preescolar dominan un idioma. Es decir, hay una precocidad. Es decir, se están adelantando en su desarrollo al resto de los niños. Por lo tanto, por eso se le llaman alumnos con actitudes sobresalientes, porque sobresalen en cuanto a su desempeño a veces afectivo, intelectual, académico, abolitivo, con relación al resto de los niños. Y los papás de pronto se pueden ir dando cuenta porque ya sea que tienen otros hijos, y de pronto nace este niño con estas características, esta niña, o de pronto van a una fiesta, una actividad con otros familiares y dicen, ah, pues es que mi hijo empezó a hablar a tal etapa y tu hijo empezó antes. Es decir, oh, aquí hay un indicador inicial de precocidad. Y puede ser en cualquier área. O sea, puede ser en la música, puede ser en las matemáticas. Fundamentalmente, esto está más centrado en el lenguaje, por ejemplo, en el pensamiento, por ejemplo. En la psicomotricidad. Y lo otro que tú me mencionas ya sería el talento. Que el talento tiene tres etapas de desarrollo en la vida de un ser humano. La primera etapa es la etapa del enamoramiento. Es decir, el niño se enamora de las matemáticas. Tengo casos que me han dicho, a mí no me gustaban las matemáticas, me tocó un maestro, una maestra espectacular, y a partir de ahí me empezaron a gustar las matemáticas. Y entonces vamos a buscar lugares donde existan espacios para matemáticas recreativas. Ah, pues hay un concurso. Ah, vamos a entrar en el concurso. Vino otra etapa, que es la etapa de la secundaria, que es una etapa de especialización en las matemáticas. Bueno, las matemáticas tienen un campo muy amplio. A mí me gustaría más centrarme en esta área de álgebra de las matemáticas. Y viene otro espacio que ya es el nicho o el área de expertise en el talento. Que ya ese alumno o alumna ya tiene muchas medallas. Es decir, ya tú lo identificas como un alumno 100% talentoso. En ese sentido va todo esto del talento. Entonces es como un matrimonio. Las altas capacidades con el talento, pero es un matrimonio que necesita de catalizadores. ¿Qué es un catalizado cuando tú vas al estacionamiento y tú quieres que tu gasolina te rinda más? ¿Qué tú le pides que te le pongan? ¿Un aditivo? Un aditivo. Entonces nosotros podemos ser aditivos para esos alumnos. Tú ahorita eres un aditivo para la sociedad en este momento porque le estás abriendo un espacio a este tema donde podemos también contribuir a romper mitos, creencias, formas incorrectas o formas correctas de abordar la temática. Aún pues con las redes sociales y todo podemos ver que de repente suben videos donde hay niños muy pequeños haciendo operaciones muy complicadas. ¿Estos niños se consideran también de altas capacidades? Por supuesto, por supuesto. Es decir, y esto tiene que ver con un grado de desarrollo de pensamiento de un pensamiento más complejo, más abstracto. Es decir, estos niños tienden a tener un pensamiento más abstracto. Yo te pongo una anécdota reciente. Le estaba aplicando un test de adaptación social a un niño de altas capacidades y el niño tiene siete años. El niño mientras lo estaba haciendo me hacía círculos y de entre los círculos me ponía números. Y yo estaba intrigado. Es decir, ¿por qué estar haciendo eso? Y ya cuando termino de aplicarle el test le digo, oye, ¿por qué me estás haciendo estos círculos con estos números? Y dice, mire, porque me doy cuenta que ustedes los psicólogos nos subestiman. Pero ¿por qué dices eso? Niño de siete años. Dice, porque mire, la pregunta uno, siete y nueve, es para lo mismo. Me está preguntando sobre mi papá. Y la diez y la quince, ¿eso es la maestra en la escuela? ¿Cómo me estoy portando? ¿Por qué no me lo preguntaron una sola vez? Es decir, tiene un nivel de desarrollo de pensamiento abstracto muy elevado. Y a la vez de procesos metacognitivos, el niño se está incluso preguntando internamente cómo se construyó la prueba. Es decir, lo que el niño no sabe es que existen. Pregunta colchón, ¿para qué? Para ver la fiabilidad de la respuesta del muchacho. En ese sentido. Ahora bien, para ingresar a este centro, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para ingresar al centro, es un centro que tiene muchos convenios. Uno de los convenios que tiene es con la Universidad de Guadalajara. Con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Con el Instituto de Educación Especial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se invita a los niños y a las niñas, a través de sus papás, que los lleven a hacerle toda una serie de screening y de pruebas para ver si es un alumno con altas capacidades. Una vez que reúne ya esos requisitos, ya pasaría al centro educativo. ¿Cuál es el IQ promedio de las personas? 130. Ah, el promedio. Promedio. Promedio 100. ¿De ahí para arriba? De ahí para arriba son dos desviaciones estándar, con relación a la media que es 100. Es decir, sería 130 en adelante. La mayoría de los alumnos que están en CEPAD tienen de 140 a 160. ¿Cuántos alumnos tienen ahora? Actualmente tenemos aproximadamente 288 alumnos. Vamos a crecer en 100 alumnos más para el siguiente ciclo escolar. ¿A partir de qué edad están con ustedes? A partir de primero de primaria. Primero de primaria, entre 5 y 6 años. ¿Y terminan? Terminan, depende, porque tenemos lo que se llama acreditación, certificación y promoción anticipada. Es decir, puede ser que el alumno termine con 13 años, porque ya viene, ya entra CEPAD con una aceleración o con dos aceleraciones. O dentro del mismo centro educativo, por ejemplo, tenemos a un niño que quiero mucho, se llama Nico. Me gustaría que lo entrevistaras. Nico ha ganado premios en literatura, en matemática. Entonces, Nico debía estar en cuarto grado, pero su nivel académico es de sexto. Entonces, lo tengo en sexto. Ya se hizo ese proceso y Nico pasó de cuarto a sexto grado. De tal manera que su aprendizaje no tenga un techo en la escuela. Eso es un principio de CEPAD. Es decir, el niño va a aprender hasta donde necesite. Es decir, no le podemos poner límite a su conocimiento. Y realmente en la escuela, cotidianamente, el niño lo que recibe es lo de ese grado. Si quiere un poquito más, lo busca fuera de la escuela. O de pronto lo ponemos en actividades repetitivas o lo ponemos de monitor a otros niños. Y lejos del niño sentir esto como un reconocimiento, a veces lo siente como un castigo en este sentido. Ahora, en el caso de los niños que los papás se den cuenta que tienen altas capacidades, pero no los encauzan, ¿qué pasa con ellos? Pues lamentablemente esos niños que no son encauzados, y he conocido varios, no necesariamente están en la ciudad haciendo cosas buenas. Sabemos que muchas mentes brillantes están haciendo cosas no positivas para la sociedad. Entonces, es un potencial para tener conductas disruptivas, para tener conductas antisociales en este sentido. O también para ser personas que socioemocionalmente padecen de depresión, de ansiedad, porque realmente todo su potencial no se está aprovechando al máximo. Así es, se está desperdiciando ese gran potencial que tiene. Algo interesante que quisiera compartir contigo, Laurita, es que romper un estereotipo que necesariamente tiene que ser de 10 o de 100. Es decir, la mayoría de los alumnos que yo he conocido con actitudes sobresalientes en lo intelectual o en altas capacidades, y tengo ya 30 años en el tema, no son necesariamente de 100. Sí lo hay de 100. Pueden ser alumnos de 7, 8 a veces, y que el maestro ve solamente esta parte, el rendimiento académico. Rendimiento académico que es multifaltoria, tiene una serie de variables, porque de pronto tú estás con este maestro y tienes 7, y pasa a otro maestro en 3 meses, pasa a dar clases con otro maestro y tienes 8 y 9. Entonces, que nos vaya quedando claro que el rendimiento académico no es capacidad intelectual. ¿Hay periodo de inscripción? Sí, hay periodo de inscripción. Más bien, ahorita empezamos, el 24 de abril empezamos, cerramos el 12 de mayo. Se debe inscribir en la página de la Secretaría de Educación Pública. Una vez que ellos se inscriban en la página de la Secretaría de Educación Pública, llenan un formulario en esa inscripción y se le da un folio. Con ese folio se le están mandando constantemente aviso a la familia para las citas que tienen en la Universidad de Guadalajara para su evaluación. Dice acá... ¿Cómo se llama el centro y qué requisitos necesitan para inscribir a un niño? El centro se llama Centro Educativo para Altas Capacidades, CEPAD. Nosotros no realizamos inscripciones directamente en el centro. Nosotros recibimos de la Secretaría ya los alumnos que son seleccionados a través de la evaluación que realiza la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, por ejemplo, hablamos de los niños que no acuden al centro, que no se les apoya, que no se les guía. ¿Qué pasa? Porque también uno de los temores de los padres es decir que a lo mejor se les coarta su desarrollo natural cuando están en una primaria convencional, al ir saltando los grados, no de la manera que lo hacen los niños con un promedio normal, pues, de cuico. Fíjate que esa es una falsa creencia. Sí, te la voy a comentar y me vas a entender muy bien esto. Por ejemplo, yo tengo alumnos en la Universidad de Guadalajara que se comportan como niños de 5 años. Y tengo a ese niño de 5 años, CEPAD, que se comportan como alumnos de la Universidad de Guadalajara. Es decir, la edad mental no es sinónimo de edad cronológica. Y entonces uno de los pendientes que tiene este criterio que hay que romper es que la Secretaría de Educación Pública del año 2008, e incluso lo puedes revisar en la página de la Secretaría de Educación Pública, tiene una serie de requisitos para hacer la acreditación, certificación y promoción anticipada. Y uno de los requisitos es evaluar el área socioemocional del niño. Si el niño no está en condiciones de convivir con niños más grandes que él, no pasa la acreditación y promoción anticipada. Por ejemplo, ayer me vino a ver una familia de Ameca para pedirme orientación. Y me dice, mire, mi hijo tiene TEA y tiene un CI de 150, pero tiene muchos problemas socioemocionales en estos momentos. Ya lo que le están dando en el grado no le es suficiente. Yo le digo, cuando le apliquen las pruebas socioemocionales, hasta que él no desarrolle esa área, no le van a proponer la aceleración. No sé si me va a entender. Entonces, cuando un papá te dice, es que le hace daño la aceleración a los niños, no. Porque lo primero que se cuida es que inicialmente nos cercioremos de que sí reúnen los requisitos para convivir con alumnos de mayor edad. Lo que sí hay que cuidar, eso lo debe hacer el maestro, los contenidos a veces que se mencionan en el discurso cotidiano de los niños. Sobre todo cuando el niño de pronto, porque hay más de 18 maneras de acelerar a los niños. En México solamente hay una que se utiliza. Pero de pronto hay países que el niño puede tener aceleración radical. Es decir, pasar de secundaria a la universidad. Imagínate, aquí hay un caso en la Universidad de Guadalajara, por cierto. Entonces, el niño convive ya con jóvenes. Entonces, a veces el discurso de los jóvenes no es el discurso de un niño de 12 años, o un adolescente, o de un niño de 9 años, como es este caso que conocí. Entonces, ahí hay que estar monitoreando en ese grupo esta área. Julián, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Y bueno, ojalá y luego, como nos comentas, venga uno de estos niños. Nico, me dijiste. Nico es un gran niño, o muchos de los que están en CEPAD, que me gustaría que conocieras. Es más, te invito a que conozcas CEPAD. Ah, muy bien. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Gracias a Julián Betancourt Morejón, director del Centro Educativo para Altas Capacidades. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.